¿Quieres saber cuáles son los dogmas marianos? Ven, quédate con nosotros para poder tener un poquito de catequesis marianos. Así es y así es. ¿Qué es un dogma mariano? Bueno, son todas las verdades aceptadas sobre la Virgen María que todos los cristianos católicos debemos de creer y aceptar. Y pues claramente decirles que estas verdades son cuatro. Los cuatro dogmas que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos enseña son la maternidad divina, la inmaculada concepción, la perpetua virginidad y la asunción de nuestra Santísima Madre en cuerpo y alma al cielo. ¿En qué consiste el dogma de la maternidad divina? El dogma de la maternidad divina consiste en que la Virgen María es verdadera Madre de Dios por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a Jesucristo, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. La Iglesia afirma este dogma desde siempre y lo definió solemnemente en el concilio de Éfeso, siendo Papa San Clemente del año 422 al año 432 d.C. Y seguimos y seguimos en la catequesis en conocer los dogmas medianos. ¿En qué consiste el dogma de la Inmaculada Concepción? El dogma de la Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen fue preservada inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción. Por singular gracia y privilegio de Dios son ni potente. En atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano, esta verdad fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Otro dato muy interesante del dogma mariano, en qué consiste el dogma de la perpetua virginidad. El dogma de la perpetua virginidad consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su virginidad, es decir, fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. La iglesia afirma este dogma desde el credo compuesto por los apóstoles. El concilio Vaticano II dice, Ella es aquella virgen que concebirá y dará a luz un hijo, que se llamará Emmanuel. Este dato lo podemos encontrar en la constitución dogmática Lumen Gentium, numeral 55. Recuerden, recuerden que si les ha gustado este pequeño contenido, por favor, dejen sus comentarios, arriba ese pulgar, activen la campanita, compartan esta plataforma digital. ¿En qué consiste el dogma de la asunción a los cielos? Bueno, el dogma de la asunción a los cielos consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplió el curso de su vida terrena, fue su vida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, el primero de noviembre de 1950. En la constitución manifestisimus deus, ahí lo podemos encontrar el relato de este dogma proclamado por el Papa Pío XII.